Pa' tiempo de carnaval en mi casa no me esperé, hasta el miércoles ceniza poco antes de las nueve. Pa' tiempo de carnaval en mi casa no me esperé, hasta el miércoles ceniza poco antes de las nueve. Pa' tiempo de carnaval en mi casa no me esperé. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No me voy a ganar, en mi casa no me pere! ¡Oh, oh, oh!